Lanzamos a lo que supuestamente es el evento más grande de diesel aquí en el estado de Arizona Ahí va el viejo, vean, puta loco, que chulada Este colorcito está muy bonito, Sunrise Express Vean, como tipo anaranjadito, amarillito, vean el motor Más este colorcito, se me anda confundiendo con el Barney Ay, ay, ay Ay, ya Peluchito de mate Agua, cuidado La neta raza, no esperaba la calidad de troques que hay, no me imaginaba que iban a venir tantos Y no esperaba la calidad de troques que hay, no esperaba la calidad de troques que hay, no esperaba la calidad de troques que se pude el agua qué rollo qué rollo raza bienvenidos a un nuevo vídeo me encuentro aquí en la ciudad de chandler arizona raza aquí pegadito a phoenix y nos lanzamos a lo que supuestamente es el evento más grande de diesel aquí en el estado de arizona el evento se llama desert diesel national y ahora sí que trata de todo lo que tiene que ver con diesel hay troques hay pickups hay tractores hay carros especializados en carreras troques para carreras raza el evento empezó ayer ayer se enfocaron en lo que son las carreras clasificaciones de todo tipo y en la noche hubo show de luces el día de hoy es el evento del truck show la exhibición de troques y a lo que alcanzó a ver raza hay muy buenos troques aquí en mis espaldas también hay buenas pickups pero pues nos vamos a enfocar en los troquecitos raza en lo perrón por allá andan calentando llantas porque más al ratito van a empezar las finales de los arrancones y si raza nos cayó de perlas porque andamos cambiando venimos de laredo texas y nos consiguieron una carga aquí en chandler para tirar el día lunes hoy es sábado raza así que nos cayó de perlas para grabarles este evento es la primera vez que vengo este evento así que no sé qué me espera no vengo solo me acompaña un amigo colega de hermosillo sonora mi compa cabecita que quién sabe por dónde anda el viejo ya se me perdió pero a seguirnos a la neta vamos a ver qué rollo con el eventito vamos a ver qué tal se pone este evento el más grande de arizona así que hay que arrancar con esto fuga y 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 mi compa cabecita carnal como la vez que se alcanza a ver que se alcanza a ver pura belleza vean ahí lo veo una pasadita raza se me hacía que no iba a alcanzar a venir a este evento ahora sí que en el viaje me pasaron un montón de contratiempos pero lo bueno que llegamos un poco tardezón ya algunos troques ya se están yendo así que vamos a tratar de grabarles lo más que podamos disfrutar poco para grabarles mucho así es nada pero igual hay que disfrutar la neta raza del solecito está algo viene me hubiera traído el sombrero raza sombrero acá acá de paja hay varios como mi compa que va aquí chéquense así que vamos a empezar con un troquecito raza que ahora sí que no sé qué es pero no sé qué sea así que engor peterville pero vean nomás qué bonito está este camión en hay 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 ganas cornetón lo que trae ahí su lado y la parte de un lado casita para que vean el tamaño más o menos viejo apenitas entras a traer luces y es y todo vean su patito a tapar el color chéquense los paritos jaja que chulada raza bueno ya descubrimos que es un peterville en la defensita trasera llantas de carrera de goma hay viejo será que va a correr o no vean por el interior algo viene a estar el calor aquí raza vean racita este que engorón ahora sí que desconozco el año pero se ve que es clásico de de los viejitos con sus pelins allá rojitos allá vean por acá tenemos otro casi casi se mira del mismo año y en cromadito vean ay 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 y un chingo de raza algo bien menos malo que hay por allá pero vamos empezando vean este que bonito está que se me hace que es más viejito a chequense este trae las puertas abiertas vamos a grabárselo por dentro en el tablerito de madera algo viene alfombrito en el piso chequense el chasis rojo allá vean nomás raza aquí no se preocupan por el almorol ay 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 que chulada vean la defensita trasera chequense este está bonita la pintura negro como con cremita allá doble palanca vean nomás vean el tablerito bien cromadito raza ahí va el viejo vean está loco que chulada como antes de pedir un raite vean vean lo estoy intimidando de reversa vean racita esta petrita está loco ay 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 la petrita histórica raza vean nomás acá oxidadita pero bien cromadita raza vean nomás la petrita de un lado vean esta que chulada ahora sí que se me hace que va a dominar el peterville ay ya vean esta con la defensita bien alusada grisecita vean acá está otro clasicón ah vean el camarote ay de un eje nomás dos ejes que perdón como que este le adaptaron la cabina a esta a ver si alcanzo a mostrarle todos los troques raza porque estamos teniendo problemas con el sol nos está calentando la cámara así que voy a tratar de grabarle lo más rápido que pueda pero vean lo que tengo aquí enfrente con sus pipitas ven allá con sus fenders chequense lo que hay por aquí un kangour hay ya vean esta petrita raza que bonita está con los tanques bien pintaditos vean lo que tenemos por este lado está bonito el color esta algo viene el chasis muy muy bonita la petra está bueno ahí se quitó para grabarlo mejor chequense la negra que está allá enfrente chuta loco vean la rojita hay ya por ahí un troque un poquito más moderno un 579 de la Peterville a gusto en el carrito chequense esta raza ve nomás el colorcito como estará por dentro vean los detalles en los rines muy bonita vean nomás racita esta petrita con un black cherry allá ve nomás el cummince C15 PX15 Michelin toda la cosa a ver por dentro que tal aguas aguas ajá digital todo el pedo ahí están bonitas esas luces pal barnira moraditas una petrita eh 389X aguas cuidado ay ya vean la parrita caerá loco mira como para tomar los fotos en el baño puro espejo aquí de calidad vean ay ya no voy a ver este tipo ajá la defencita ven very nice la cozona ajá se chingó más este piso mira de madera viejo aunque no traiga termitas si trae termitas se me hace que va a ganar jajá viejo algo viene bien cromadita mi raza este trae caterpila eh es de guerra algo viene algo viene esto este pedo bájate lo poquito que trae aquí en frente aguas cuidado hay varios troques raza la neta me está deteniendo el solecito se me calienta la cámara chingado ven es international con el frente de tren jajá vean nomás la petrita que está por ahí vean esta hay con plataformita raza es neta que está haciendo calorcito traemos hielera chéquense raza pide una bolsita con hielo para enfriar la cámara porque se me está calentando demás está fuerte calorcito vean nomás ese colorcito que perro si mi raza la neta un ambiente totalmente agabachada a pura seña nos andamos comunicando cállale cállale nos van a atropellar el picapcito la gente a pesar de todo es muy respetuosa estamos grabando y se paran se hacen por un lado la neta al ratito raza van a ser las finales de las carreras así que por mientras es la exhibición de troques vean este colorcito está muy bonito Sunrise Express vean como tipo anaranjadito amarillito vean el motor caterpillar ahí se alcanza a ver bien pintadito algo bien apano sinceramente vean los escaloncitos dijera mi compa jesse vean el tablerito ay wey que año será esta doble palanquita ajá chécate el clutch parece micrófono aguas cuidado ajá va a chalecer el otro ahí arriba todo a la mano puro trompudo viejito del año o viejito vean este está más viejito que bonito raza eh man miren para no decirles que es viejito miren nomás vean los ojos con eso decimos que es viejito en realidad será si esos son los originales yo creo que cuando lo sacaron este carro de agencia y luego brincaron a cuadrados si miren la petrita esta esos son viejísimos pero son los primeros que tuvo este carro seguro ah este no es por acá pero se ve huele o no chequense rosita este que bonito colore pero vean este que chulada de camión es largo es largo ah de large car vean los tambores las tapas de masa cromaditas perra la combinación se vende saca la chequera perro saca la chequera ahorita para cash que bonito el chasis era bien limpiecito casi ni trae tornillos algo viene la defensa de allá abajo mira ah chequete la supera modificados es correcto mi chavo vean nomás raza del 53 nunca he visto uno un mac quítate de ahí gordo lo paca lo paca lo paca deja que brille un poquito el troque vean nomás raza este si está trompudo no chingaderas un mac vean a gusto de más no vean nomás raza que chulada vean este quengorcito raza anti vehículo allá vean este quengor más viejito todavía vean el logo como lo trae el emblema igual carro histórico del 77 allá hombre parece que andamos aquí en la escuela raza no acabamos de prender y por acá chequense el otro mac que les digo este no dice el año vean vean nomás la cajita que trae allá viejo allá doble palanca raza vean 3CV ahí está abajo está cuidadito no vean las pipitas o aquí está ira es un mac B61 del 61 vean nomás raza que bonito colore este verdecito que perrone con el chasis en gris muy bonitos camiones por este lado tienen este quengor de la misma compañía brightons por chéquense este quengor de los mismos es correcto de los mismos vaya el termo bien cromadito que andas haciendo vean nomás este colorcito si me ando confundiendo con el barni vean nomás que perrón está chulada que combine con el termo vean que bonitos están vean nomás racita el quengor moradito por dentro vean el piso que andas haciendo le pusieron un puerdito y una palanca vean el volantito placoso miran los detallitos el morado bien pintadito trae la moro varios vienen de lejos se traen toda la familia se vienen por varios días casi casi de vacaciones vean aquí ya se va otro no se vayan loco aguanten o será que se van a correr trae toda la finta de que va a correr vean la petrita esta que bonita raza vean nomás esta petra bien tumbadita chéquense ahí el guardafango hay ya de dos ejes es lo que les digo se traen el cantón bien clean que está hay estéreo de pantalla ahí arriba vean este colorcito hasta perro gris con detallitos en verde puta loco raza platinum enterprise muy bonita vean nomás esta petrita gris ahora con detallitos en anaranjado la pipa bien cromadita oye si combina machín este estos dos colores tumbaburros pulidito de más le quito un chingo de vista pero vean no deje de brillar la petrita esta con los colorcitos como tipo beige con verde brillante bien bien cromadita que se mira hay varios hay varios el cabecita ya se me perdió con razón no hay la vaca acá vean el petr vil este que bonito hay una disculpa racita si no los grabo a detalle pero ahora si que andamos contra el reloj y el sol vean vean este que engorcito unos ventanales allá arriba que andas haciendo cabecita te me pierdes apuro que apuro shipewa jaja ya lo que está haciendo la raza a ver si no me confundo con el barney con aquel moradito que estaba ya mira el que viene ira este de ley va a correr oye suena igualito el barney la neta sinceramente sinceramente mira bien cromadita gris con detallitos en guinda por dentro algo bien la pipita por dentro hay música allá peluchito de mase agua cuidado vean el chasis racita jaja es lo que dice la placa me la pelan cae gordito de trajo en la cae gordo cae gordo que algo bien allá ve la cadenita que trae el pato y todavía queda en un puño para allá racita vean la petita esta azulita eh ahí va otro y va otro a gloria racita sabe el agua la neta hombre traíamos hielo ahorita nos regalaron hielo para poder enfriar el teléfono con el que estoy grabando raza ya se nos derritió todo no les dijimos pero ahorita fuimos a comprar unas playeritas yo compré dos mi compa cabecita compró una y encargaron varias ahorita se las vamos a mostrar para que vean las playeritas que compramos pero si la raza no se como aguanta estando tanto tipo abajo del sole ahorita estaban unas muchachas quejándose de lo quemado que estaban traían todas las piernas y aquí todo bien roja de más su madre la neta raza no esperaba la calidad de troques que hay la neta no me imaginaba que iban a venir tantos yo le calculo que hay como unos 70 camiones a lo mejor no les enseño todos por los el tema del calor pero todavía nos faltan un puño de aquí para allá y a ver si ahorita les grabo un poquito también de de lo de las carreras a ver si ahorita nos robamos un un paraguas pero vamos vamos a ver más troques it's ok thank you so much encontramos hielo vean rosita que bellezas así me faltó el sombrerito me había traído y lo dejé en el camión que belleza dios mío mira nomás mira nomás estos pollitos ay que chulada rosa el pollito pío el vean nomás vean nomás que bonita petra chequense esta oye yo aprendí inglés ahora les voy a decir hey very nice truck man chequense rosita este pollito este trae el camarote bajito y este alto vean nomás bien cromadita mi pa mira por si se brincan los semáforos que no le alcanzan a tomar la foto de la placa no bien polarizado chequense esta petra en grúa raza allá un don pesito y por acá racita vean nomás una chatona nuevecita la tablita raza bien cromadita vean nomás aquí el canijo es un chuponcito raza un chuponcito oye ese es económico ese es para el diario para las vueltas nomás dos ejes el chasis grisecito bien cromadito vean acá por la parte del motor mira es raro que las chatitas traigan abierto el motor de acá atrás grisecito azul azul y blanco vean nomás llena de zeppelins ahí van los chuponcitos los chuponcitos la petrita de esta raza que bonita pero chequense el troquecito que trae acá arriba el mini el quengorcito quengor baby vean nomás con su tablita parece picapcito no vean raza más clasicones oye casi no hay troques modernos no más que el 539 el 539 la petra blanca que estaba allá vean los bompecitos raza aquí un quengor una petra con full ay ya otra chatita y ganadera no traerán las vacas la petrita esta que bonita ay casi no trae correntas allá arriba mira y está abierta está abierta mira el montacargas este chacalone chacalone ay ya mira doble volante uy está loco vean la chatita de esta raza de aquí de buquey de Arizona de acá eso chasis largo vean los tanquecitos bien cromaditos con la jaulona ahí atrás ay ya vean nomás la puerta de atrás por acá otra chatona digo primero el truck show y luego entregamos ay 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 la petrita esa se la trae hincha enviando esa está bonita raza los colores verde con negro bien cromadita viejo esa está blanquita muy perrona a ver vamos a verla por dentro está perra el color como pistache con cremita mira la plancona el tubo que combinen los pañuelos vean el pisito le hicieron moro home enta perra el colorcito este grisecito ahí anda toda la familia mira con todo respeto que anda haciendo que anda haciendo con una de esas tú mira ahí anda hermosillo imagínate me voy a San Carlos a Bahía de Quino está loco tendrá yacuse aire y luego se amplía más el camarote mira me voy de luna de miel hasta Mazatlán de aquí depende mi hijo si juega la final de la baja jálate viene en quinto arrebasa segundo viene por la delantera hombre mi niño se estampó en un arbusto que a gusto tu wey chingado y uno tomando power y raza viejo lo amanezco por el solecito la neta que a solea nos estamos pegando raza yo ya traigo yo soy muy amante de la cerveza pero wey se ha meditado y esa panza que no es de oquis malayón la neta raza está algo bien el calorcito todavía ya son 4 de la tarde 3 como 3 y algo aquí andamos aprovechando la sombrita de las gradas raza ahorita nos vamos a ir a asomar a ver que rollo porque ya anda uno que otro corriendo se me hace que las meras meras carreras van a empezar en un rato más ahorita como que andan haciendo pruebas calentando llantas no sé pero ahorita vamos para allá porque hay venta de accesorios entonces a ver que que agarramos ya agarramos unas playeritas por eso se los vamos a mostrar y de hecho ahorita que agarramos el juego nos regalaron una playerita de la Ford jugamos un juego no pues ya te miraron para que andabas te estabas volteando la neta raza es que esa madre te da ganas de pisarle así sabe te sientes la adrenalina y luego la suspensión y se sentía eso sí el volante se pone bien duro como te lo estás pasando padre sinceramente primero no quería venir ahora no me quiero ir es tu primer evento si el primer evento salto aquí en Estados Unidos como México es el primer evento que vengo y la verdad que algo que yo que hay decimos allá en el barrio ahí ya en la playerita vean raza con el libro de papel atrás hay que hay varias cosas venta de aceite de lubricante de partes vean accesorios watermelons mira wey no había visto este conejito para el cofre trae un escopetón el Pugs Bunny la cosa por allá se quedó el Barney de aquel lado del freeway aquí está sobre el InterSotal 10 se mide de por acá arriba vean nomás el que va a ir verdecito que andas haciendo ahora cuesta la canción trocas bien perra se miran vean nomás este troconón W watch el emblema que bonito que andas haciendo eh very 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 good very very nice dijo caballo que aguante tienen la raza que anda allá mira está lleno eso es aquí a gusto una sombrita raza sepa que categoría es raza pero chequense es una semifinal mucho ruido mucho ruido alense pues ay wey ganó el ay con perro ahí se viene otra semifinal racita vean nomás aquí nada más yo le voy al blanco vamos a ver que rollo casi no traen motorzote andan calentando la llanta raza que pasa que el blanco trae más power para no sé por qué estamos esperando esta raza y la de aquellos yo le voy al verdecito y fuga porque está siendo muy calor a pesar que estamos aquí en la sombrita hombre de reversa mami no me imagino el calor que está haciendo ahí abajo raza en la pista fierro fierro obis already in the pre-stage now let's end obis choice y se la llevó el blanco la tomas el blanco hizo 12 segundos y el otro 13 no no es blanco quitan el freno motor no es blanco 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 una hombre raza pensé que iban a competir entre ellos pero estaban jugando como que sus oponentes ya no llegaron a la carrera y va a ser la final pero se van a tomar un break y la neta ya ya estuvo la neta del 1 al 10 que tal le das 9 9 le dieron el 10 pero el calor nomás no apoyó no 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 hizo el paro nada la neta estuvo muy bueno el evento raza 10 10 si estuvo muy bueno la neta no me había tocado ver ningún troqueros que estuvo hoy en el evento muy perrones la neta hoy las cornetonas un 10 es 10 pero pues también el calorcito no ayudó mucho la neta andaba batallando para grabarles espero que quede bien el videito al rato que lo edite y pues si ahorita vamos a ir a la casa de los plebes vamos a ver si hacemos una carneta asada ahí en la casa de ellos o unos marisquitos como les digo raza yo entrego hasta el día lunes hoy es sabadito así que pues va a haber tiempo de desestresarnos un ratito sanamente un cotorreo agradable así que vamos para la casa de ellos y ahorita les vamos a mostrar las camisetas que agarramos very nice chéquense racita estas son las playeras que agarré para miguelito vean nomás esta petrita que bonita con el paisaje allá de los pinos de la lunita vean nomás que bonito color bien low low y agarré también esta una muy parecida pero en color como guinda vino con gris con gris placosa ¿no? mira nomás algo viene séquense lo que se le viene al W900 raza unos lucecitos para el interior va a andar bien placosa mi pa bien chonote y esta es la que agarró el compa cabecita raza que chulada se aventaron el chivichito el compa Saisa hay de guay más el viejo el enfadado es la cabecita y mi compa las loquitas los viejos a gusto tomando y uno con coquita ¿qué le podemos hacer? andamos chambeando saluditos provechito para todos a todos los que están comiendo en casita desde Phoenix para el mundo nos vemos en un próximo video que le den like suscríbanse compartan por favor y activan la campanita no les cuesta nada raza nada después de un buen cotorreo en Phoenix ahorita nos encontramos aquí en San Luis Arizona raza ya tiramos en Chandler en la mañana andamos cargando para Rosarito Baja California pero ahí la vamos a dejar en la yarda en San Diego creo que son autopartes para la handa y algo así algo viene atrás a mis espaldas está la bodega ahora estoy aquí entrampando el andén y a espaldas de la bodega está ahora sí que el muro fronterizo de aquí se mira y si no me equivoco aquí atrás está también la 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 báscula donde cruzan los troques cuando vienen de México para acá sí armaron los papeles mi raza nos cargaron 13 paletes así que vamos a cerrar puertas y fuga chéquense esto fue lo que cargamos autopartes de la gente tómalo hasta enfrente se me había olvidado ponerle el candado de raza aquí vamos ya saliendo de la bodega vean allá enfrentito está el muro que divide México y Estados Unidos de este lado está la bodega y chéquense por acá está la báscula por donde cruzan que viene siendo todo eso que chulada no como la de Tijuana u otras la de Laredo ya que vienen retacadas ya se armó el diesel racita y vamos a echar el toquito por aquí quiero mandar un saludito para mi compita José Ramos nos apellidamos igual de Puerto Rico pero dice que ya la mujer ya lo hizo mexicano vean nomás dice que trae jugo de naranja de Puerto Rico el amigo ahí había un cromadito que está el tanque la pipita hombre Raza una chulada la neta ese tipo de cositas son las que me alegran el día las que me dan para arriba las que me motivan la neta estaba echando diesel y de repente mi compa puertorriqueño pasa de enfrente del camión se le queda viendo y me dice eres Ralan le digo es correcto jefe yo soy y ya se acercó a saludar me dijo que me miraba mis videos que le gustaban así que jefe muchísimas gracias por el apoyo un gustazo ahora sí que me da mucho gusto conocerlos cotorrea con ustedes se siente bien chingón por ahí le arreglamos unas calquitas nos tomamos una fotito para la página de Facebook y bien chingón Raza la neta así que bendiciones donde quiera que vaya cuídense mucho hasta aquí me despido Raza espero que les haya gustado el videito que les haya sido de su agrado el evento si fue así no olviden dejar su like su comentario suscríbanse si son nuevos activen la campanita para que no se pierda ningún nuevo video Raza y pues ya se la saben ahí los guacho en un próximo video los que me conocen ya sabrán quién soy en 18 ruedas me ven navegando allá por el freeway y sol